¡Olé! En el trabajo, mi hija me chilla, y en mi casa, mi mujer. En el barrio, me mira mal, la pasma, siempre igual. ¡Estoy harto! Lo que yo quiero es ser ¡Colero! ¡Colero, torero! Yo quiero ser ¡Colero! Mucho dinero para gastarlo como yo quiero. ¡Yo quiero ser ¡Colero! Torero! Yo quiero ser ¡Colero! Mucho dinero para gastarlo como yo quiero. Que mi familia no lo quiera, mi afición siempre fue Una espada y una muleta y un buen toro para correr Estoy harto, lo que yo quiero es ser Y yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero Mucho dinero para gastarlo como yo quiero Y yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero Mucho dinero para gastarlo como yo quiero Torero, torero Logo dinero para gastarlo como yo quiero ser torero Gracias.